En esta presentación echaremos un vistazo al estado de utilidades retenidas, la primera definición de ganancias retenidas, el monto total acumulado de los ingresos netos reportados, menos las pérdidas netas y los dividendos desde que comenzó la empresa. Por lo tanto, recuerde cuando pensamos en las ganancias retenidas, o cuando pensamos en la sección de capital del balance de comprobación, o los estados financieros. Estamos desglosando eso de manera un poco diferente de lo que lo haríamos para una sociedad, o un propietario único, lo que puede ser intimidante al principio, pero recuerde que el capital total tiene el mismo significado si, si tomamos toda esta sección azul, y el azul oscuro y el azul claro aquí como un número, sería el mismo tipo de concepto que para una sociedad, o un propietario único. Así que vamos a verlo mirando este balance de prueba. Este balance de comprobación va a ser un balance de comprobación simplificado para darnos una idea del balance de comprobación, y del equilibrio completo del mismo a medida que nos concentramos en el estado de equidad. ¿Por qué nos concentramos en el estado de equidad? Porque eso es lo que diferencia de una empresa unipersonal a una sociedad. Para que el balance, todavía vamos a tener un balance va a estar en equilibrio. Vamos a seguir teniendo un estado de resultados, que es los ingresos menos los gastos. Lo que difiere ahora es que la sección de equidad se dividirá en un formato de tipo diferente. Por lo tanto, los activos están en verde, los pasivos en naranja. Tenemos la sección de patrimonio en azul claro y el estado de resultados, que es una especie de patrimonio en términos de la ecuación contable, en azul oscuro. Es por eso que ambos son azules. Aquí tenemos los débitos que no están entre corchetes o son positivos, y los créditos que están entre paréntesis o negativos para el cálculo de los débitos menos los créditos, que son cero, lo que significa que los débitos son iguales a los créditos. El ingreso neto es de 425 mil, eso no es una pérdida, eso es un ingreso. Es decir, los créditos de 5 mil ingresos menos los débitos de 75.000, que son 425.000, así que recuerde que cuando pensamos en el patrimonio total en su conjunto, sería todo esto. Así que recuerde que la sección de equidad, si aún no hemos cerrado los ingresos y gastos a la sección de equidad, entonces todo esto es equidad. Si pensamos en la ecuación contable, tenemos activos aquí, pasivos aquí, y luego todo esto es la sección de equidad. Y si piensas en el capital como un todo, es lo mismo para una sociedad, un propietario único o una corporación, va a ser sumar todo el capital, que sería 660.000 más los 230.000230.000 menos los dividendos. Voy a desglosar el dividendo por separado. Fíjate en su contra. Tiene un saldo deudor y los créditos van a ganar. Así que menos los dividendos de 264 mil más las utilidades retenidas, que es un crédito de 317.000 más los ingresos 500.000 menos los gastos, que son un débito de 75.000 que nos da los 1.068.000 que es básicamente el valor del negocio, el valor contable del negocio, o es el efectivo, el en este caso, los activos menos el pasivo. De modo que 1.068.000 también puede ser el dinero. Un 388,000 menos los pasivos, siendo 20.000 en efectivo el único activo. 1.068.000. Nótese que, en total, esto sólo representa lo que se le debe al propietario. Y en una corporación, nosotros desglosamos eso, no por qué dueño. No enumeramos a los socios. No enumeramos a quién le debemos. No tenemos que hacer eso, porque todas las acciones están estandarizadas. Sólo tenemos que enumerar cuánto se debe a los accionistas. Lo que hacemos es desglosarlo por la inversión, es decir, el stock ordinario y el capital pagado que es la inversión frente a la acumulación de ingresos a lo largo del tiempo, lo que nos ayuda a dar los dividendos, las distribuciones de la parte de las utilidades retenidas. Entonces, cuando pensamos en la sección de equidad del estado de capital contable, que sería similar a la declaración de capital del propietario, o la declaración de capital del socio para una empresa unipersonal o sociedad, es posible que necesitemos el estado completo del capital contable, que representaría todo esto. Pero lo que realmente estamos buscando es el cambio, lo que sucedió con el tiempo. Y muchas veces esta cantidad aquí, las acciones ordinarias y el capital pagado pueden no cambiar. Es decir, si tenemos una corporación, podríamos tener una inversión inicial, al igual que en un propietario único, pondríamos dinero en ella, donde los socios de la sociedad invertirían dinero en la sociedad, pero con el tiempo, esperamos generar ingresos y luego acumular esos ingresos, y pagar esos ingresos en forma de dividendos para una corporación o sorteos para una sociedad o propietario único, lo que esperamos que no termine. El tiempo es que sigamos invirtiendo más dinero en ello. En otras palabras, este número no debería ser que no deberíamos estar aumentando este número todo el tiempo. Esperemos que lo hayamos hecho al principio, y luego lo que está sucediendo es que estamos distribuyendo aquí. Entonces, es el caso, si no hay un cambio aquí, realmente no necesitamos tener un estado completo de capital contable, porque estos no cambiaron con el tiempo, y el estado de capital contable es un estado de cambio. Estamos tratando de ver qué pasó desde el principio hasta el final. Entonces, lo que cambió realmente está aquí abajo, y eso va a ser solo el estado de las ganancias retenidas. Así que ten en cuenta que el estado de ganancias retenidas, es una especie de taquigrafía. Es simplemente decir, hey, esto es solo el cambio desde el lado de las ganancias retenidas, podría ser más útil si no hubiera un cambio en la sección de capital total aquí arriba. Las ganancias retenidas cambian como lo haría cualquier otro tipo de negocio, en el sentido de que va a tener el saldo inicial. Y el saldo inicial de la sociedad serían las cuentas de la cuenta de capital, o el propietario único las cuentas de capital, y luego va a subir por el ingreso neto, como lo haría cualquier tipo de estado de capital, y luego va a bajar por lo que se distribuyó, que en forma de corporación serían dividendos. Si hay una empresa unipersonal o una sociedad, serían los sorteos. Así que nos vamos a concentrar aquí. Por lo tanto, lo complicado de una corporación es que, si solo muestra el estado de ganancias retenidas, no estamos representando la sección de capital completo. Solo estamos representando la parte de la sección de capital que se ocupa de la acumulación de ingresos a lo largo de la vida del negocio, menos lo que se ha distribuido en forma de dividendos, por lo que en todos los demás formatos, va a ser básicamente lo mismo que una declaración de capital para un propietario único. Empezará con el saldo inicial. El saldo inicial de las utilidades retenidas es este 317, es este número. Ahora tenga en cuenta aquí que este número en el balance de comprobación, a menudo el número más complicado en el balance de prueba, porque el balance de prueba estará fechado a finales de año, el 31 de diciembre de 2000, lo que sea x1 y tenga en cuenta que esta es una declaración de tiempo. Esto tiene tanto las cuentas permanentes, las cuentas de balance y las cuentas temporales. Y después de que cerremos las cuentas temporales, se cerrarán a las ganancias retenidas. Por lo tanto, las ganancias retenidas están realmente en este balance de prueba, a pesar de que es fin de año, las ganancias retenidas del 31 de diciembre. Conservaron las cuentas del 31 de diciembre. Las ganancias retenidas están realmente en los libros a principios de año, porque todas estas otras cosas eventualmente se cerrarán a ellas, al igual que la cuenta de capital para una empresa unipersonal o una sociedad. También tenga en cuenta que los dividendos pueden contabilizarse directamente en las ganancias retenidas. Los estoy desglosando aquí para que podamos verlos como lo haríamos para un propietario único, que serían dividendos, que representan la cantidad que la corporación devolvió a los propietarios, en forma de distribución de las ganancias que se han acumulado a lo largo del tiempo. Así que voy a exponer esto. Fíjate que es una cuenta contra. Si solo se contabilizaran las ganancias retenidas, entonces tendríamos que mirar el libro mayor, y ver qué actividad había en las ganancias retenidas y simplemente ver que los dividendos se habían retirado, y tendríamos que comenzar con las ganancias retenidas al comienzo del año. Debería coincidir con lo que fueron las ganancias retenidas el año pasado para el último estado de cuenta. Tenga en cuenta que también podríamos incluir las ganancias retenidas. Las utilidades retenidas del año pasado terminado el 31 de diciembre 2.000x0, que serían las mismas que el 1 de enero de 2000x1 el final del año pasado, en otras palabras, serán las mismas que a principios de este año. No empezamos de cero, como hacemos con el estado de tiempo para el estado de resultados, sino que comenzamos donde estábamos al final de la última vez, ese último punto en el tiempo, y luego vamos a ver qué cambia en la utilidad neta. Es lo que cambia. Al igual que cualquier tipo de declaración de equidad, la sociedad de propietarios únicos va a aumentar en los ingresos netos, que podemos ver aquí como ingresos menos gastos. Es un crédito aquí, porque los ingresos son un crédito. Los gastos son débitos. Eso es ingreso neto. No vamos a poner un crédito aquí. Vamos a ponerlo en este estado como un número positivo que representan los estados financieros. Recuerde un formato positivo y negativo, más y menos, porque la mayoría de las personas no saben qué son los débitos y créditos. Es que podemos ver todo aquí con un débito o crédito con un tipo de estado de cuenta mucho menos voluminoso, pero la mayoría de la gente no sabe lo que son. Es por eso que tenemos que convertirlo a un formato de más y menos. Así que este sería el mismo tipo de cálculo para una empresa unipersonal o una sociedad, y luego vamos a disminuirlo por los dividendos. Y eso es lo mismo que una empresa unipersonal o una sociedad también, excepto que para una empresa unipersonal o sociedad se llamaría sorteos. Sería simplemente lo que los socios sacaron y cómo. O su único propietario sacó en términos de sorteos. La única diferencia con los dividendos, recuerde, es que la junta directiva tiene que declarar los dividendos, y no necesitamos saber quién recibió los dividendos como lo hacemos con una sociedad. Necesitamos saber quién se quedó con los sorteos con dividendos. Todos los accionistas, todas las acciones, obtuvieron un dividendo igual. Ese es el punto. Así que todo lo que necesitamos saber es que sus dividendos, sean cuáles sean sus dividendos, van a disminuir. También tenga en cuenta que no queremos, no tengo una negativa aquí. Pueden tener un negativo dependiendo del formato del estado financiero, lo que significa que este va a ser el comienzo más la utilidad neta, menos los dividendos. No lo estoy mostrando con un negativo porque lo estamos mostrando con palabras, aquí que va a ser un problema de resta. Y luego, si hacemos los cálculos, donde vas a tener el 478 que, por supuesto, va a ser el 317, más el 425, menos los dividendos de 264. Así que recuerda, tienes que restar los dividendos. Problema común, error común, que sale a 478 ahora también es común ver ese 478 y luego pensar que algo anda mal, porque los dividendos no van a coincidir con los activos menos los pasivos. Esto solo muestra una parte de la sección de equidad. Solo muestra la acumulación de ganancias retenidas. Las ganancias retenidas son la acumulación de ingresos netos a lo largo de la vida de la empresa, menos la cantidad que se devolvió a los propietarios de las ganancias de la empresa en forma de dividendos a lo largo de la vida. Lo que no incluye es la cantidad que se ha distribuido o dado a la empresa, la cantidad de acciones compradas. Así que esto es como la inversión. Esto es como, si estuviéramos comenzando un negocio e invirtiéramos dinero en ese dinero. Vamos a salir de ahí. No lo vamos a sacar. Vamos a tratar de ganar dinero además de eso, las ganancias retenidas, y luego vamos a obtener la distribución de dividendos de las ganancias retenidas. Así que estamos ganando dinero que está aumentando las ganancias retenidas. Cuando sacamos dinero, lo estamos haciendo con dividendos de las ganancias retenidas. No vamos a tocar esa inversión inicial, ya sabes, a menos que tengamos que hacerlo. Esa va a ser la regla típica. Entonces, observa que esta es una declaración de tiempo que comienza, aquí es donde comenzamos y luego sucedieron estas cosas y luego terminamos aquí, sí, si no les pasó nada a estas dos cuentas, entonces podría ser suficiente saber qué sucedió con las ganancias retenidas, porque entonces podemos mirar hacia atrás aquí y decir, bueno, estas dos cuentas son estáticas. No cambiaron desde el principio del año hasta el final del año. Así que no hay historia que contar. Es lo que es. La historia está aquí abajo. Esto es lo que sucedió. Empezamos con las ganancias retenidas. Aquí subió por utilidad neta. Luego repartimos los sorteos. Esa es la historia. Aquí no hay historia. Simplemente es lo que es. Fue lo mismo desde el principio hasta el final de este año en particular. Yo.